saluditos buenas noches toda la gente que nos ve tuve que reiniciar el en vivo porque no sea no sentí que empecé con mera mala suerte con el pie izquierda y se repitió la historia pero ya no reiniciamos nada este saludos este ya después de no hacer en vivo unos cuantos días no fue sólo sólo uno menos sólo uno empezó muy muy mal no sé por qué la conexión me marcaba de volada conexión lenta pero ojalá que se ya se haya normalizado salud para hermano aumentado para juan zúñiga saluditos para ricardo richard salud para marco hernández para jose chávez para luis de vázquez santos este vamos a tratar de hacer un buen juego ya les conté lo que había pasado en la timbal de póker y yo pensé que ya me iba pronto a rifar los en vivos o un vídeo amigos en esa máquina y valió que eso me valió que eso me cae agüitados y nos fuimos fallando bien bien atrabancado me cae no sé qué me pasa votando bien feo yo creí que era porque habíamos iniciado con el pie izquierdo salud para aaron sánchez salud para guillermo hipólito para yair flores salud para miguel juárez para este armando para elías escobar que no ve de tolucas son 519 conectador así como que inició bien ya y la regué este saludos a josé manuel montes de ocas se perdió la conexión suerte por brasil quién sabe por qué me empezó a fallar mucho pero pues aquí andamos estamos jugando un poquito a la que no la riegue ahora sí no tengo mucho presupuesto la mente estos días estado armando juegos malos saludos para rodríguez gallito esta canción a nos no me gusta para nada no sé por qué a ver a lo mejor porque les he escuchado mucho cuando juego me espero pues no porque la de betoven no me ha caído mal me caí bien vamos 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 tenemos dos de de corea no dos de méxico tres de corea a ver si se cae a esa mera la que quería amigos por qué porque tenemos el 114 ojalá que se arme amigos vamos el 114 me sirve bastante era me la regresó la cosa esa ahí allá vamos a calamos a cala salud para tony galicia amigos y para sus hijos que siguen la página saludito salud para pérez ese que el salud para dylan reyes para hablando en torres gonzález gonzález para diego ver amigos vamos vamos y hoy 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 imagínense de galla de las 12 ay 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 mi modo mi modo papá saluditos para este uriel mendoza de jesús para david a que hay salud para jce m salud para david velasco saluditos para abran hernández para fabio melgar que no ve desde bolivia muchos saluditos vamos vamos el día de hoy no trajimos una sabrita ahora trajimos una naranja dice para cuando juegas en la estrella del metro qué día sería no seamos no he planeado para ir ahí porque galla gané en la en la como se llama en la de carmen en la de carnaval la vez pasada y de hecho pues no más este no fuimos a hacer coraje fue cuando no me quisieron este pues pagar la apuesta amigos pero lo bueno que alcanzamos a ganar es y también esa vez estaba descompuesta no la como se llama la estrellita del metro son unas timbal que son un poco más difíciles en cuestión en ocasiones y cuando se le puede ganar pues sale chilenos saluditos para santis garcía saludos para ellos sin infiel saludos para elena sánchez una saca la de que calla no sabes calla más ay 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 papaya de celaya nos vamos 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 a aliquí se mete la 15 mes pero bueno que no está buena la oportunidad hace rato menos con la de con la de méxico salud para fue pérez para signer dilema para melin jaime confirme si se está viendo de manera correcta porque me ha estado aventando amigos mensajes de que talenta en la conexión ya llegué dice jorge hernández escobar salud para melin jaimes salud para enrique arena para jason y verá hasta una lucecitos brillantes estrella brillante estrella radiante ay 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 se me olvidó terminarla la buena tabana tabana trajona de este ladito ay 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 la buenísima menos hay buen potencial saludos para miguel sonia hernández guzmán para asignia dilema se vio borrosa y su hijo les hago para héctor garcía para abuelas de amán ramos para jose cruz vamos a la ojalá ojalá el bonus también está ahí no está tan alto pero es un premio muy bueno 1.100 conectados de saluditos vámonos dice luis david este qué onda pero si te pusieron tu estabas formar no pero casi 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 nos la ponen el famoso chillamonedas y de frenman cera tranquilo y todavía no luego todavía por ahí alguien estaba comentando oiga no este por qué no le acusas con la policía o por qué no pones fotos para que nadie vaya al lugar carnal listamos en méxico quien ha dicho que es buena opción eso amigos quien se le ocurriría ya no más faltaría que dijera le hubieras tomado una foto al dueño pero de su cara que se vea bien déjale tomar una foto bueno no sé si era el dueño se vea pero no más eso faltaba hasta que vivimos en el jardín del edén o qué saluditos alfonso gonzález a mí me dice a bebé jugador hace como si juegas perdiste lo que si perdí por mala suerte para este me ganó la máquina pero pues aquí andamos a luz para jorge suret este ya no estás trabajando no pero ya la verdad no me ha ido tan bien en la máquina así que ya se metió solicitud en otra este pues otra empresa así que vamos a esperar que es por lo mientras pues se arma saludos para y rolando amigos saludos para el dilema para efreín luis robertino para sergio gonzález saluditos a luz para empiten para el bien romero que no ves de bolivia amigos saludos para mariano covarrubias dice hoy es mi cumpleaños saludos hermano valiendo que es el lugar tan malo nos que lugar tan malo dice santi garcía oye cómo le haces para permitir que no se me hagas el estabilizador obviamente no es tripia amigos saludos dice para fue pérez para santiago fernández para mata para juan diego coronel reyes para jorge suret no se ve chido dice mario es que no sé cómo hace ahorita es la conexión que está fallando más está buena no es uy 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 la 1 no de ley vamos no la regla está bueno está bueno está bueno está buena saludos a jéssica organizar amigos bajan a guatemala tal vez después todos los proyectos garcía amigos dice esa máquina en la que el juego es de un peso no hay máquinas casilla de apresos y ay 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 soy un mil manco saludos para luis lópez moreno saludos para si no dan saludos para fernando martínez salud para héctor garcía la catorce y salud para jared celedón salud para lisa araceli núñez el rollo con el pollo saludos ay 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 esta man que es que me acompañan los saludos para sergio gonzález ay 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 saludos para héctor garcía dice acá donde juego es de un peso es que bueno por mi zona o sea no sé por el día al principio no sé si es que ya no ya no hay nomás en mi zona pero ya peso no hay años ya no hay pimbal de apresos antes si había pero no ahorita lo mínimo es de cinco menos aquí pero pues a lo mejor así si a lo mejor pues todo cambio todo de todos lados es diferente la cosa lo mejor si donde tú te ubicas es que si haya de apresito pero de este lado de este lado de la manzana no hay ay 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 está bueno está bueno está bueno mira salud para josé vean los saluditos ay 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 a la uno saludos para que le reyes a los para el marco daniel vamos a sacar allá por la once se hubiera buscado desde hace rato esa mendiga once me cae como fue a parar tan lejos en la número uno ay 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 estoy salado como un pescado saludos para que el rey se llegó la sal saludos de león humberto no si vas a guatemala a retar en las máquinas te van a dar una que no sabes chale saludos este a luis david hernández amigos y mis 50 mil pesos que yo traía una bolsita con monedas ahí se quedó mi bolsita de una mancha son cosas que lamentablemente pasan pero pues si te quedas con un mal sabor de boca pero qué vas a hacer qué vas a hacer pero es que si amigos fíjense les voy a decir la verdad de las cosas como son yo como había perdido en esa máquina se iba y perdía así 500 muy poca vez ganaba y ganaba que máximo máximo creo que gané en mil otra vez mil otra vez entonces como que no sé que todas me la rebotó en gancho como que sí este al día de antiguos llegué esa máquina tiene tiene billetero ahí le eche uno de 200 a mí con ese 200 y se juego con la un el último juego sea con los últimos 50 baritos porque empecé a ganar colores y no estoy jugando por 5 de ahí está buena que se metiera en la pinta y se juega no saqué una extra y en el premio de 5 le tuve que 150 pues para extra y se armó ya tenía 500 después está yendo mal después empecé a ganar colores y nombre se armó chido el luis años y fue pues fue donde le pegué o sea le pegué a colores amigos pero tres veces seguida juego tras juego tras juego sea el primero juego el segundo fue juego y el tercero juego amigos entonces junté de volada amigos y si por eso subí la imagen cuando estaba jugando de que o sea casi era y como me comentaron por ahí inevitable no ganar los colores por el juegazo que había hecho en la de póker y entonces que se enojan amigos y se enojaron vale que es como quiera no pues no traía nada menos pero sí que me agarran a mejor que anda usted ganando a las máquinas y que no sé yo pensé que me iban a meter unos a casa porque hay veces que que podría decir si te tratan de sacar la sopa a trancazos aunque no hayas hecho nada pero cosas que pasen sé cuantas es una en vivo en la de rodillas o la estrella del metro no lo sé en la estrella del metro tengo pendiente mínimo un vídeo porque pues si no hemos jugado ahí pero no he pensado tanto después también quiero darme una vuelta ahorita la verdad que tengo tiempo de jugar en la de ay 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 en la de mundo marino que también me estuvieron comentando mucho perdón saluditos a a luis arturo colón cabrera menos con cuánto empezaste con mil pesos cerraditos salud para giovanna aguilar y sector garcía cuando vas en la de mundo marino justamente de eso hablábamos empezó bien saluditos a francisco daniel torrijos guerrero salud para juan me si hay un ahora me voy llegando con cuánto empezaste empezamos este con mil pesitos salud para dice daniela de sáchez no estés de nena contando tus historias y se salió de frail a la narita y salió sin la de rodillos dice el famoso chica moneda dice el país y web este la de rodillos no sabría decir cuando le aportamos pero si se hace necesitar un videazo ahí ay 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 que me regaló a estaba mirando hacia atrás manches se está metiendo un chingo a la 1 y ni a día pero bien macizo hay un saludo para chava martínez vengo del futuro y te llevas el bono aquí la verdad se me hace difícil amigos como se llama ganar bonos a los saludos a daniel gonzález ya quiero verte en el póker a ver qué tal va pues se suspende por un tiempo no bien definido porque pues ahí es el lugar donde hay de esos y hay un chingo pero no descartemos la opción con otros lugares vamos hay que buscarle ya se había regresado de este lado no tenemos nada de juego en esta este con trabajo méxico está bueno saludos para nancy rodríguez saludos lana de rodríguez de catepec saludos para jovita torres para luis ocampo garcía amigos mundo visión moneda de salud para huarte bayala que nos ve desde la capital paraguaya saludos para nuestro feo leones y se va a sacar la revancha de las fresitas vamos a ver cómo salimos el día de hoy aquí y si no jugamos hoy mismo la revancha a la máquina de las condenadas fresas ay 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 diosito santo bueno es buen vamos 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 ay 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 jajaja me equivoqué saludos para gerardo gómez para arner hernández no te precipites y hay un caso aunque sea la de corea dice ay 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 apagaron hermano son rajones juega tranqui dice nancy rodríguez saludos a alexandra zamora míos y para su hijo ya están saludos para león r hernández y si ya te le quedó en el antiguo a chamba este me dieron un chequezón por ahí pero la verdad que siento que es muy poco obviamente no no esté no sé ya no quise hacer tantos pecs tampoco es ahora si hice un juego malísimo y se cometieron todo muy rápido rebotaron si éste no ni siquiera lo he cambiado amigos saludos a carlos padilla saludo josuecito rosales saludo sanabate enrique saludo salicón a cruz que te dijo el señor de la tienda y me dicen que no está cuando voy a pillar tampoco le quiero seguir existiendo pero más pérdida de tiempo no hubo honor ay 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 ando bien vamos a apagar esto vamos a darle este más tranquilo porque ya conseguiste trabajo de este ya sé ya me di solicitud todavía no me dan respuesta salud para dani chávez jale el salud para carlos jefren cortes garcía día sumeche me saluda jajaja saluditos está difícil esa máquina está rebotando medio raro pero no hay cosa que no se puede arreglar saludos para máquinas chimpita monedas y saluditos ay 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 no rebote tanto caray no se metió ninguna caray no se metió ninguna caray no se metió ninguna mira a ver su mecha mira a ver su mecha el premio al mayor rebotadón de la historia claramente me sirvió osea pero está pasando de lanza ay 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 el tremendo juego que pudimos tener ya se bota yo en fuego no no sabe por qué chifres de las chidas salud para López Orozco también no tengo chamba Salinas Domínguez salud para Mauricio Reyes para Roberto Lara hay que echarle ganas compadre porque pues de que vamos a salir vamos a salir eh opciones se están buscando malo es que te quedes en tu casa sin hacer nada no me está regalando puro fuego feo eh está bueno vamos a sacar a ver qué tal saludos para Lucy Daniela Cabrera amigos saludos suerte dice muchas gracias saludos para Lorenzo Martín amigos que nos vete desde Nogales mundo llora monedas dice no sé así oiga mundo tablas monedas dice jajaja saludos para Cris Anamaya para Roberto Lara saludos para Miguel Axel saluditos para Salvador Sánchez amigos yo tampoco trabajo tendré que jugar máquinas pues de hecho te si no la armas te la puede te puede dejar peor de como empezaste hey joder saludos a Brian Velazquez saludos para Héctor García amigos y si vamos por Turquía se arruinó el juego amigos pero vamos cayendo muy rápido saludos para Dilan Reyes para Héctor García para Pedro Silvestre para Jesús Maclan saluditos hermano saludos para Ricky Vega para Audiel para Audiel Valladares gracias por las estrellitas que nos manda y sus amigos saluditos para Luis David Hernández ni tacos ni bolsitas de monedas y sin doscientos varos dice y pon jajajaja se mamó ya sé entendí la referencia casos de la vida real ay 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 vamos a buscarla por aquí veo que está rebotándome mucho entonces hay que buscarla lo aseguro bueno no tan seguro ay Dios que es la creacióncita es castrante amigos me calla no sé por qué me bueno como les digo tal vez sea porque lo he escuchado mucho tiempo o no sé cosas como esas pero me impaciento un chingo de por si no tengo paciencia puedo decir que soy malísimo en eso pero vale que eso ay 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 Ah, está bueno, se recuperó, se recuperó Se recuperó, se recuperó Vamos Ay, ay, ay En serio que sí quiero que termine el juego, eh Pero vale la pena Entonces hay que jugarlo normalmente Ay, ay, ay Vamos, vamos a jugar ya A la que toque una chida Saludos a Héctor García Dice, vamos por vacilo, ojalá se pudiera Saludos para Mika Menezes Si se juega en la Chili Kings, muy pronto jugaremos En la Chili Kings, eh Que güey estoy, eh Ay, 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 ay Esa jugada está buena, saludos desde Boston Massachusetts Estados Unidos, no manches la regué Saludos a Ricky Vega, saludos Para Abraham Brogan, saludos para Moreno Moreno, Magi Dice, donde están esas máquinas en el estado De Hidalgo, saludos para Luli Gadele Que hermano también Que nos ven desde Paraguay Hemos caído bastante Estábamos en 3.000 y perdimos 1.000 pesos Ay, 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 ay Saludos para Uri Salazar, amigos Si generas dinero con las máquinas O solo es por diversión No, si, como de que no Si, cuando armas juegos O sea Mira, me indica uno Ya me chingo, amigos Saludos para Johan Jiménez ¿Qué premio ganaste y con cuánto empezaste? Empezamos con 1.000 y ganamos Ehh, fue Argentina Buena esa Y pepe, vamos a ver si aquí podemos buscar La Argentina Ahí estaba buena Ahí estaba buena, mi mujer Uy, uy, uy Bueno, algo es algo Si no, que sea la fila Que les dije Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Ay, ay, ay Se me están saliendo con bastante fuerza Los tiros, en serio Mira Muy despacito Esta pelota no pese Otra vez Ay, ay, ay Estoy perdiendo Salud para Antonio Carrillo Amigos Tengo a De ayudante de carga Para descargarlo Dice Y también puedo cargar Palas de rumbo Cos y otras cosas Dice Ligeras Como las que te metes Mencioné Como, como, como Perdón Antonio No agarré la onda No leí la primera parte Porque hay una primera parte Saludos a Jonathan Martínez A Víctor Leiva A Raúl Abarca Que nos ves de Chile Para Jovita Torres Dice Juega en la máquina De las vejitas En Chile Se le dicen frutillas Creo que es diferente No, la de frutillas Si he visto Un tipo de máquina Así Ay, ay, ay Si he visto Un tipo de máquina Que se llama La frutilla Pero parece que es diferente ¿No? Bueno Yo las he visto Que son diferentes Pero si consiste En el mismo juego A hacer líneas Bueno, si me está Yendo como en feria El día de hoy Saludos para Eduardo Aguilar Para Jonathan Juárez Amigos Saludos para Ian Rosales Para Tatiana Acá Jabón Saluditos para Misa Nada Bueno Aquí estamos jugando Oiga Saludos a Jesús Ríos A Rxp Acá se me la aplica Saluditos a Santiago Ramiro Sacapexpan Saludos a Jesús MT Saludos a Rayan Verás Eso no Si quieres ver Saluditos a Alexis Osorio Uy Salazar Vamos Vamos Ahí está Esa con la que empezamos Está buena Ojalá que toque esa Ahí está Papá Buena No sé por qué Pero lo presentí Ay, ay, ay Ando mal Pues Que haga aparición En el fin No Ay, güey Vamos, vamos, vamos Hay que darle Despacio 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 Vamos, vamos Ay, ay, ay Dos veces en esa De bonos Y está muy buena Hijo de Jesús Vaya Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué coraje Amigos Fuegales sin miedo Dice ¿Quién va a ganar La máquina o tú? Voy ganando Ligeramente 900 pesotes Ay, qué bonos Está chida Si cae la 13 No saco, amigo No saco la próxima Hector Ay, ay, ay Saludos a María Espinosa A Fede Román Castro A Edwin A Chotomendi No te desesperes Dice Jesús Ríos Están rebotando mucho Eso es lo que siento Que están rebotando mucho Y yo creo que esta Máquina no es la que rebota mucho Ya me guayó Que eso Ay, ay, ay Híjoles Ay, ay, ay Así andábamos El día de hoy Man Cosemos Qué pasó el día Que ganaste Más de mil pesos En la pima Ah, cuando se trabó Fui transeado Esa vez Me han pasado Cosas malas Me han pasado Cosas malas Saludos a Jonathan Rodrigo A Humberto Háviles A Ángel Ángel Perdón Saludos a Adrián Hernández Que no ves de Pachuca Pues ya remate mi juego En 1-1 Una fila, eh Ay, ay, ay No me conviene tanto Porque voy perdiendo Y ya me estaba regalando de 3 Vamos, vamos, vamos Sauditos A Ronin Chajaca Cambios a Kevin Morales Solano Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Casi, casi Ah, sí se metió Una buena Ay, esa no Ay, ay, ay Vamos Está desaprovechando Esas Alemanías Rebota y rebota Para las 4 Bueno, eso está chido Está chido, chido Ocho Mira, mira Buen juego Bueno Se puso bueno Saludos para Darío de la Cruz Saluditos para Brian Colmenares Amigos Hay que definir bien Mira Me pasé Ay, ay, ay No sé ni cómo se metió en serio La de bonus Porque si estaba Si estaba un poco difícil Ay, ay, ay Este que se metió Saludos y se metió la 1 Y se bota un buen Dice, saludo es para Eduardo Salazar Zaragoza Para Uri Salazar ¿Qué pasó el día que ganaste 3,000 pesos? No me, no me dieron todo Joder Me dieron como 2,000 pesos 3,000 Se pasaron delante Cuando la máquina se traba Amigos Ale Eso Pude ganarla sin extra La voy a ganar Porque yo sé Pero Ay, güey Como si de verdad Me cae ¿Qué les dije? Saludos a Eduardo Salazar Zaragoza A esa vez Este Este Me dijeron Que la máquina Este 1 Tenía tanto dinero Y que no sé qué cosa Y que tenía poco Y por eso le metí poquito Vamos Saluditos Dice Si dejan la maquinita Ok, show Pero te dio coraje Por el que te correo Este La verdad No me ha ido tan bien Amigos Y La monetización Que tengo de Facebook La verdad Está Está mal Amigos Este Entonces Mejor Ya metimos solicitudes Porque si está Está cabrón Amigos Me imaginé Cosas diferentes Seamos sinceros Hay veces que tienes un proyecto Y piensas que Que si vas a realizar Por eso Este Cosas como esas Yo tenía Este Duda Si me la rifaba Si me iba a armar Y pues La verdad Si está algo Difícil Podría decirse Para hacer Esto Bien Redictuable O Suerte Tal vez Fuerte O cosas Que nos faltan Por ahí A nosotros Ay Ay Esa 15 Casi Se mete La 16 Si me sirve Pero la 15 No Mira Saludos Que es Saludos Para Henry Marroquín Salud Para José Romero Ya juegan La de póker No se va a poder Hermano No ve Que tuve un problema Cuando subí Las fotos Ahí Que les acabo De contar Se queda Parada La transmisión Dice Que pasó Con la timbal De payasos Ya sirve Si les conté Eso Pero me dieron Bien poquita Lama Como siempre Yo he dicho Cuando se traba Prácticamente Vale Es que eso Porque Se dan Muy poco Y cuando le cobras Tienes la oportunidad De vaciarla Ya valió Que eso Era también Otro juego Malo Pero hay veces Que hago juegos Malísimos Pero no sale Nada Me rebota Muy feo Te faltaba Una extra Dice Dice Arturo Colón Cabrera ¿En cuál Hermano? Cersei Hernández No hombre Eso es malo Hermano Salud Para Ángel Cuídate Dice Cuánto Ya le había sacado Le saqué En total Así Y fueron Puros juegos Pequeños No le pegué A ninguno Un premio Así de Veinte Fueron premios Pequeños Y ya había armado Tres mil Varos Pero Pero en poquito Tiempo En poquitísimo Tiempo También yo me sorprendí Les digo Porque No había No había ganado Casi Ahí en esa Máquina Y Esta vez Llegué O sea No sé La suerte Tal vez Y por eso Le dije Ahorita que hay suerte Hay que aprovechar Y jugarle De a cien Porque estaba jugando De cincuenta Pejos O sea De cinco Aquí por ejemplo Llega nomás A noventa Pero en la del póquer Llega al cien Amigo Llega al cien Entonces dije Vamos a jugarle de cien O sea Sentí que Estaba jugando por cinco Y estaba ganando Luego cuando jugué de cien Al primer juego de cien Amigos Pegué colores Segundo juego de cien Otra vez colores Tercer juego de cien Colores Se los juro No sé Cómo le hice Yo ahí siempre Perdíamos Entonces De ahí Que me pasó eso Este Fue cuando Dije No pues Yo ya la neta O sea Dije Con doscientos cincuenta Pesos Empecé Ya Tres mil Dice ya Con ganas Pues empezamos a ver Si los tiene Y no Si me los pago Rápido Y pues Ahí fue donde Valió que eso Cuando me dijeron Acompáñame Para acá Me empezaron A A Esculcar Si traigo algo Le digo Pero que cosa Le digo Si fueron juegos Y luego la gente También ahí Está Viendo No se hizo nada Malo O O que piensa Que hice No Y que me revisan Hasta mis zapatos Me quitaron No me dijeron A ver Esculcate las voces No Ellos Me Esculcaron Los culeros Valió que eso También que iba el juego Mira Esa ocho Echó a perder Todo Me servía la siete Me servía la dos Me servía la tres Me servía la nueve Saluditos A Abran Saluditos Saluditos A José Alberto Nos Te dijeron Veinte Para acá Este Saluditos A mi Oseo Es muy noble Dice Ya verá que todo Va a salir bien Yo ya tenía Una Amonestación Se podía decir Ahí Porque una vez Me corrieron Porque estaba grabándonos Cuando recién empezaba Me corrieron una vez Ahí Ose me dijeron Que no No grabara Simplemente Y pues dije No Pues Motivos Sabe a ver Dije Pero pues Ya no voy a grabar Y pues ahorita Dije Dije Poco a poco Voy a agarrando confianza Hasta yo les empecé a decir Pronto Vamos a jugar En la de póker Yo sé Oseo Oseo También Antes No sabía jugar En esta máquina De póker Ahorita Ya más o menos Le agarre la onda Y pues ya Tocó mi momento De suerte Pero fue Este Como se llama Opacado Por esta situación Pero Ay, ay, ay Se me regresó Mucho Dice Tragamonedas Colombia Que es muy manco Dice Saludos a David Hernández Dice Que quiere Quiere algo Dice Anda ansioso Dice Quien Quien del público Le da lo que Anda buscando Saludos a Chuy Antonio Saludos a Keiler Misael Arroyo Rivera Saludos a Blanclock Saludos a Ezequiel Ordóñez Hay que ganar México Y saludos A Diego Antonio Castañeda Muñoz Que se ve muy borroso Es que no Es que bueno Ahorita no me está marcando Conexión lenta No sé Que es lo que va a estar pasando Ahí Saludos para El excedente Junto Saludos para Keiler Misael Arroyo Rivera Para Blanclock Para Dulce Paulita Vicente García Está buena Está buena Está buena Inglaterra Ay Esa catorce Estaba buenísima Para empezar Ay Buenísima Saluditos Alberto Hernández Rodríguez Amigos Dice Permiso para grabar Este Nunca se hizo Algo como tal No es como que yo Llegar una vez Este Como se llama Y dijera Oye puedo grabar Pues antes Este Pues no sé Pero pues Se los hizo Como que sentí Que se les hizo Este Como que si lo aceptaron O sea Porque yo Empecé al principio A grabar Y tenía mi celular En mi mano Y hasta que Me cansaba Amigos No manches Y ay Cuántos rebotes Me cansaba Estar grabándose Con mis manos Sostenerla Y Ay 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 Saludos A Marcelo López Saludos a Baceli Mejía Este Vamos a seguir Juan No pasa nada No pasa nada Ay 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 Se vino A interrumpir Esto Ay No tomé en cuenta El 6-2 Buenísimo Hay que buscarla Hay que buscarla Hay que buscarla Vamos 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 Están fáciles Vaya Esta bolsa Me sirve Bastante Es la más Esquineada O de preferencia La 9 Para qué Buena 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 Ay Hay 3-6-9 Números Hay que ser capazón Que ser capazón Vamos 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 Pensé que se iba a ir Vamos 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 Híjole 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 Ay 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 No Híjole 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 Lo que es Se me estaba Bueno El juego Salud Para Chentito Lares Que no ve Ciudad de Obregón Para Híjole 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 Salud Para Don Leifer Flores Que no ve Desde Guatemala Salud Salud Pescadito Fino Salud Senao Espitia Milton Para Amner Cabrera Hernández Dicen En algunos Lados Si golpeas La máquina Se reinicia Todo Eso no me lo Sabía No me sabía Que como Pero como Será posible Si le pegas A la máquina Se reinicia Todo La verdad Si suena Bastante Sad Que se te atore Una pelotita Y que le llegues A pegar Y que le apagues La neta Si Ando peleado Con los Méxicos Y esa Uno No se Termina De meter Saluditos Para Mauricio Reyes Para J David Valencia Para Mateo Seguer Para Yair Primer juego Bueno Yo sé Que va A venir Saludos A J Valencia Saludos A Estuardo Chávez Vamos Saludos Saludos A Tato Soto Saludos A Dona Y Ferflores Saludos A Vito En Marroquín Que no ves De Guatemala Octavio Salinas Carmona Saludos Bro Ya no fue Hacenas De póker Ya les dije El motivo El motivo Y no Sería bueno Una turquilla Pero pues no cayó Hijo de la Más manco Deberían hacer un corrido Como la del soldado Pérez Nació Nació Más manco Que el manco Pero la suerte Lo ayudaba Desde chiquito El muchacho Saludos A J David Valencia Carmen Elizabeth Cruz A José De Morán Vamos Se rebotó Bien Se rebotó Se reinicia Y ahora Tienes sensores Que por la golpeas O la posición Por la banda Y metía La 15 Ah es que Ah Sensores Si trae La máquina Pero es si Le pegas Por el lado De acá abajo Donde está La palanca Pregas a lo loco Dice Que eres muy Impulsivo Que es Impulsivo Ah se metió Saluditos A Hugo E F Saludos A Anderson Gómez Saludos A Luis M Flores Dice Flaquito Rizo No saludo Vas a perder Saluditos Hoy estamos A ganar Entonces Saludos A Henao Espitia Milton A Justo Galvez Morales Dice Saludos A nosotros Estoy viendo Den Belisario Domínguez Chiapas Esas máquinas Se pierden Mucho dinero Dice Saludos AJ David Valencia Ahora Está cantante Me saliste Jajaja Ay 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 Lio Que Esa La man Que Si me está Acompañando Duro Eh Duro Y empezamos Bien Ayer Gané Dice 5.000 Con 150 Varios Saludos Para Juan Carlos Malváis Dice Saludos Isabel Navarro Te manda Saludos Pimbaleros De barrio Saludos A Pimbaleros De barrio Ya no había hablado Ya no había hablado Ya no he hablado Con ellos No cae Que verdad Dije que Vamos a hacer otro torneo Y ya se me ha pasado De verdad Pero ahorita me estoy acordando Estoy malo en eso En recordar cosas Pero si se va a hacer Vamos a ir por la revancha Vamos a ir por la revancha Tenía fila de 7 Dice No me di cuenta No creo No se me pasan esas cosas Confirme Porque si no Si soy un wey Ay 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 No de que soy Si soy Ay 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 Vamos 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 Dice Yo sé que se reinician Con una patada Dice Si tenía fila de 7 Se me pasó Hermano A lo bueno Que pegué No manches Me estoy volviendo Bien manco Saludos a Genaro González Te dejamos un poquito Abandonado Pero aquí estoy Saludos Genaro Dice A Aarón Villalba Mi peso 400 Estás viendo Que tampoco Tengo tanto Ahora sí No la neta Imagínense Esa vez me quitaron Todo lo que invertí Bueno invertí Bien poquito 250 Pero yo estaba contento La neta No manches Como 3000 pesos mínimo No sé No lo conté Bueno de hecho El momento de cobrar Me este Me aparecía Pero se me No sé por qué No puedo recordarlo Tal vez me madrieron No me acuerdo Pero no lo recuerdo Nomás me acuerdo Que eran 3000 Y algo Estaba emocionado Estaba contento Me cae Como rebotan Esos móviles Mira Tira A la 1 Saludos Para Alexito Carrera Que no ve Desde Guatemala Salud Desde Tula Hidalgo Desde Lucio Hernández Saluditos Lucio Saludos París García Amigos Dice Y le dan De resetearla De una patada De esa máquina Por favor Regalame algo Chido A lo mejor No vas a tener dinero A ver Quien dijo El bonus Se la voy a creer Ayayay Ayayay ¿Por qué Te estás Regresando Chido Dice Esas máquinas En Guatemala Solo caben Mil No No sabía Bueno Es muy poquito Que le Cupieran Mil Sabía Si fueran De a peces Y le Cabrearían Mil No Sería Más Hasta Ya la Regué Bien Bien Regada Amigos Esta la Regué Saludos A Jonathan Dejame La neta Siento que La estoy Regando Amigos Como se hace Para calcular El bonus Este Pues el bonus Si juegas Por uno Te llevas El 10% Y pues Si juegas Por 9 Multiplicas El 90% De lo que hay Ahí Y decides Cuanto le ganas Del bonus Lo que es Amigos Que juego Si Tranquilo 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 Vamos 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 Juega Más Tranquilo Este Me está Rebotando Mucho Ya Vieron Ya Trae Rebote La 15 Antes No Rebotaban Creo Que Y ahora Ya está Rebotando Pero Me está Afectando En lugar De que Ganada Con Es Venis Vamos Tira Vierte Ay Ay Tirazo Papá Era Que Filón Ni Me Bonus Dice J David Valencia Dice No La Tires Antes De Empezar O Te Va A Chigar Dice Ay Marillane Con Esta No Me Di Cuenta Saludos A David L De Gamboa Saludos Uriel De Ramírez Ay Jonathan Dice Aquí En Guatemala Si Ganas Te Apagan La Máquina Entonces Es Muy Común El 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 Robo Cuando Ganas Amigos Pero Yo Pensé Que No Yo Sé Que Muchos Si Se Enojan Pero Hasta Ahorita Me Había Pasado Como Eso La Reguello Estoy Bien Guay La Neta Dice Hoy Se Gana Bonus Y No Me Hacen Caso Dice Saludos A Vic Domínguez Saludos A Patricio Elías Guzmán Fernández Se Mamó Vamos Por El Bon Saludos Para Lucho Eddie Price Saludos Para Torres Fercho México Dice Vamos Por 5.000 Vamos A Jugar O Llegamos A 5.000 O Llegamos A 4.000 Cualquiera De Las Dos Vamos A Buscarlo Ya Vamos A Buscarlo Hay Que Dejar Tirarlo Wey Vamos No No Por Qué Será Vamos 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 Si Se Puede Con Que La Calma Era La Clave Del Éxito Vaya Dato Perturbador Diría Luisillo El Si Les Soy Sincero No Se Para Donde Irme Son 3 6 7 8 Recuerden Que De Este Lado Te Rebota Mucho Hacia Esta Justamente Entonces Y Si Le Dice Aquí En Guate La Hacen De Pedo Cuando Uno Gana Pero Pierde Si Se Ríen Es En Todos Lados Haciendo La Regue Con Esa Número Mira La Calma La Calma Vamos 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 Esa Cancita De Mario Me Relaja Vale O Que Eso Ay 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 Vámonos Posiblemente Con El Último Juego Saludos A Cris Gordigo Tobar Saludos Para Albert Pérez Saluditos Para Taurcás Y Para Yandel Beltrán Amigos Está Bueno El juego Amigos Estaba Bueno Empezamos Bien Sin Fallar Ninguna Y Después Tómalo Eso Está Chido Amigos Eso Está Mal Amigos Eso Está Peor Amigos Eso Está De La Ahí Está Tu Rebote Dice Vamos Saludos Hoy Si Vas Bien Saludos Para Carlos Fercho Vamos 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 Vámonos A veces Jugamos En Las Fresas A veces Me Animo Chido Y Así Que Nos Despedimos De Este En Vivo Amigos La 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 Como Se Lama De Las Jugadas Es Jugar Tranquilo Amigos Así Que Por Suerte Ganamos En La 14 Hace Ratito Es Lo Que Nos Levanto Bastante Y Vámonos Por Aquí Espana Adiós Y Lo Va Sacar Va Sacar Así Nos Pasó Ayer Con El Enojado Pero Bien Que Se Ríe Cuando Perdemos Dice Ay 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 Vámonos Por Nueve Entonces Si Se Juegan Las Fresas De Fila Es La Que Quiero Jugar Amigos Vamos Nos Dio La 4 La 6 Puede Haber Fila La 5 No Es Tan Difícil La 7 Y 8 Muy Buenas Ojalá Que Se Arme Una Fil Vamos Bueno Está Leve Está Leve Leve La Nieve Leve La Neve No No Por Qué Pero Si Mi Dificulta Está Para Tirar O sea ¿Qué Me Está Pasando? ¿Qué Me Está Pasando? Mira Vamos Despacito Yo Sé Que Si Fue Argentina La Meto Así Que Vamos Despacio Ahí Está Lo hice Pensando En Argentina Me Cague Vamos 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 Ay Ay Como Votó Vamos 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 Despacito 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 Ay Mancha Vamos Vamos Dos Y En La Misma Fila Mancha Dice Carlos Centella ¿Cuándo Vas El Torneo? Este Vamos Bueno No Lo He Hablado Todavía Pero Este Yo Digo Que Este Fin De Semana Este Fin De Semana Voy Hablado Salud Para José Alberto Piensa Que Juegas Por Estados Unidos Dice No Al Contrario Por Una Más Grande Si Le pones Más Ganas Ya Está Dando Pura Cosa Pequeño Me Voy Aunque Sea Aunque Sea Perdón Con Eso A ver Si Jugamos En La Flutkin O En La De Filas